Pues lamentable lo que sigue pasando en Michoacán y lo que estuvo pasando durante estas situaciones de riesgo que ocurrieron en distintos municipios. Zamora pues no se quedó de lado, sino también pues lamentablemente desalmados delincuentes que al parecer podrían pertenecer al cartel Jalisco cometieron atrocidades. Primero quemaron vehículos y dejaron un cuerpo cercenado en distintos puntos del municipio. Bueno, por lo menos dos puntos. En la carretera que va de este municipio hacia La Piedad quemaron una unidad de carga, mientras que en la comunidad del Llano un autobús de pasajeros fue quemado por los maleantes. Esto comenzó antes de las 5 de la tarde cuando automovilistas reportaron que sujetos con armas estaban atravesando dos camiones. A uno le habían prendido fuego a la altura de las instalaciones de Pemex. Prácticamente de forma simultánea las corporaciones de entre comillas seguridad fueron informadas de que en la carretera que va de Ario de Rayón hacia el Llano un camión de pasajeros había sido incendiado por delincuentes. No se tiene reporte de víctimas afortunadamente, pero en dicha zona supuestamente se movilizaron los de auxilio y seguridad. No se descarta que dentro de esto que hemos mencionado sea una reacción de estos desalmados grupos, sobre todo de las cuatro letras, ante los recientes operativos en la región. Fíjense nomás, vamos también con una situación que por ahí ocurrió en Zamora. En distintos sitios de Zamora dejaron el cuerpo de un joven, ya saben de qué manera. Estaba desmembrado y una parte del cuerpo fue encontrado en Charapaco, mientras que los demás estaban en un terreno del fraccionamiento ex hacienda. Según informaron a través de este portal, al 911 vecinos de este fraccionamiento dijeron que cerca de un tanque elevado de agua se encontraban los restos de este joven. Agentes de la inútil municipal se trasladaron a Pase del Páscuaro, donde efectivamente confirmaron esta situación, mientras que más tarde en la comunidad de Charapaco, dentro de una bolsa de plástico color negro y un montón de basura fue encontrada la parte del cuerpo. Otra, perdón, es que estas notas no me gustan difundir a veces, es muy fuerte. Agentes y peritos de la USPEC acudieron a ambos sitios y trasladaron los restos a la morgue. Se identificó a este joven de 21 años, quien era vecino del fraccionamiento mencionado. Esto es lamentable de verdad, compas, y la gente que no se quiere organizar, que no quiere sacar a los malos gobiernos. Mira, el gobernador no le interesa ni a las autoridades, porque no están haciendo bien los operativos, porque no lo están haciendo adecuados. Los están dejando que se reorganicen, que se reagrupen, no lo hacen al mismo tiempo, no dan los madrazos al mismo tiempo. Pues sí, obviamente lo que están creando es que la gente pues deje de denunciar, que deje de exigir o que pues si a ellos ya no tengan, por ejemplo, a estos de los malos gobiernos, pues dejen impunes a estos criminales. ¿Por qué? Pues porque se pagan entre ellos. Hay una relación por ahí que pues han querido taparla, pero con las indiferencias, las inoperancias, pues nos demuestran todo lo contrario, ¿verdad? Que pues sí existe esa relación entre gobierno y criminales. Porque pues así está pasando en Michoacán, lamentablemente, como en otros estados del país. Bueno, pues hasta aquí dejo la nota.